Buena, robots, vayan por el reactor ARC de la torre de los vengadores. Sí, señor. Buscando intrusas, buscando intrusas. Sistema fallado. Señor, ya está, ya está bien. Por fin, el reactor ARC, pero tengo que ver lo que está más dentro de él. Esto va a ayudar mucho. Díganles todos que esto ya va a estar a punto de iniciar. ¿Dónde estoy? Este es un lugar muy raro. Buscaré a los demás. Siento algo como si hay terror esperar aquí. Hola, hombre araña. ¿Pero qué? A ver si puedes contra todos. Fin de la parte 1. De los 6 siniestros. Bueno, si les gusta el video, denle like y suscríbanse para ver más contenido.